Yamil Matos, el boricua del Fort Worth. Tengo 20 años y trabajo en una mueblería como Houseman. Soy el encargado de caminar por toda la tienda, examinando el lugar por si hay algo que arreglar. Tengo dos años que salí de la isla buscando mi sueño de ser artista famoso. Y vine a Tengo Talento, Mucho Talento, para demostrar que yo sí nací para cantar. Y quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Te escucho cantar y pienso en tu profesión. Digo, él nació pues para esto, o sea, para de mueblero. Y creo que por ahí va a tapar. No le puedo caer bien a todos porque ese día a Pepe no le gustó para nada mi performance. Hay una fiesta en mi casa, nos cae la noche y tú me abrazas. No nada se trata de cantar, se trata de cantar bien. Cada mal comentario de Pepe me hace cuestionarme lo que estoy haciendo mal. Pero nada de eso me detiene, al contrario, me hace más fuerte. Esta noche tengo tres objetivos. Sacar un buen comentario a Pepe, pasar a la gran final y ser el orgullo de toda mi gente. ¡Viene con la forma! ¡Venga! 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 Que como decía mi madre, bailando todo se arregla. ¡Venga! Pégate un poco más, te llaman los tambores, se olvida los temores que el tiempo se nos va. Pégate un poco más y mueve esas caderas, mamita cosa buena que a mí me pone mal. Mueve tus caderas, muchacha morena, báilame este ritmo con sabor a plena. Y dame una pesetita, pasa pellonera, para que te olvides de todas tus penas. Y que vengan ríos de bondad, a todos los pueblos de la tierra. Que no nos podemos olvidar, que la noche dura en Ben y la mentira envenena. Que como decía mi madre, bailando todo se arregla. ¡Bravo! Me gustó muchísimo, mejoraste muchísimo Yamil, el peinado sobre todo, mejor, luz, o sea, yo sí te daba Yamil, pero si en mil, no. Pero le gusta, me quedó bien por lo menos. ¡Me gusta! Gracias, eso sí, eso sí. Eso es lo importante, ¿no? Después de que me quede bien. Don Cheto, a usted sí lo vi activadísimo. Muy bien, es que nos puso de buena, el bailó sin perder ni el ritmo, ni la entonación. A mí, a mí siempre se me ha hecho un buen cantante. A mí también. Gracias, maestro. Una vez más. Gracias, maestro. Todavía no me quito la imagen de la cabeza, Don Cheto. ¿La imagen de qué? Pues que estaba perreando en el medio de la rola. ¡No estaba yo perreando! ¡No estaba yo perreando! ¡Perdé! Perreando es una cosa. La mitad de la gente, en su casa, le cambió la roza a Guadalupe. ¡No! Nomás estaba haciendo un ley de movimiento, así como, así era. Como lavadora. Te corna el tape, para que vea como... ¡Vámonos! ¡Háganlo, demuéstrenos! ¡Viene con la palma! ¿Cómo se llama eso? Es y no es perreo. ¿Qué es? Molcajeteo. Un nuevo baile que creo yo. Molcajeteo. Pues no, se parecía que tenía comezón ahí en las compas. ¿Qué es eso? Una cosa y otra cosa. Es el molcajeteo. No, no. ¿Qué quiero? Se acabó. Hay mucho cajeteo ahí. Sí, mucho cajeteo. Quiero que sea. Amigo, yo te quiero felicitar por una cosa. Por algo que nadie se imagina que me enteré sin querer. La neta, este cabrón es un... en toda la extensión de la palabra, un cabrón. En el sentido de que mi compa es diabético tipo B, se tiene que inyectar insulina, y no escucha de un oído, y aún así nunca lo he usado de un pretexto o excusa para decir que por eso no... Aquí viene gente que trae gripe o que la tarra espera en la garganta. Mi compa, felicidades, viejo. Gracias, María. Dios te bendiga. Dios te bendiga.